Buenos días, 9 de la mañana, día nublado, pero es verdad que estamos en verano Bueno, ¿cómo estamos? Ya un tiempecito sin hablarnos bien de videoblog Bueno, como veis estamos corriendo por montaña, este fin de semana toca volver a la Ibiza Blue Challenge Desde aquí es un tiempecito único y especial, Medina Ibiza y volveremos en su barato más pequeño Tienen una nueva carrera que es el Olímpico y allí iremos el sábado por el tema de COVID, han cambiado horarios, barco y tal Pero bueno, mantiene su esencia y bueno, hemos ido a nadar algún día en piscina, no estamos muy en forma Pero tampoco estamos mal del todo, se nota cuando hago series que no tenemos los ritmos Pero sí que tenemos ese ritmo medio para poder terminarlo con buenas sensaciones A ver si voy un poco agado, pero es que subí a todo Bueno, está un poquito desaparecido de YouTube Ya sé que mis compañeros, bueno amigos y compañeros, Alex y Gabri, grabaron en Formentera También no sé si lo habéis visto ya o lo veréis pronto el vídeo de Roberto También fue a hacer una carrera más, si me equivoco, Girantes de Ruidera Que es una carrera de mountain bike Así que he estado un poquito desaparecido Así que he seguido entrenando No mucho, pero he seguido entrenando Para poder terminar esta carrera por lo menos Ya que aquí siempre hay que hacer los deberes, aunque sea un poco También deciros que he estado desaparecido, pero con una buena excusa Al final he cumplido uno de mis sueños, uno de mis grandes objetivos Que era comprarme una casa Así que muy contento, trabajando mucho en ella Yo algún día os enseñaré algo Y bueno, espero que os vaya todo bien Y nada, hoy un poquito de trail Ya que el Formentera Blue Challenge es un kilómetro o dosciento de natación En un lugar espectacular, pero muy duro La bici, bueno luego la transición La transición más dura creo del mundo Que es a cuatro patacas escalando Con una cuerda No sé si os acordaréis Luego la bici Circuito duro, sube-baja, rompe piernas Que por cierto, no me van a dar la bici ahora pronto Que tuvimos, no sé si lo acuerdas, el accidente con el conejo Y aunque hayamos hecho alguna carrita La bici nunca ha ido bien Se deshinchaba la rueda, bueno, mil problemas Se supone que esta semana ya Los tendremos arreglados Próxima semana, o sea, es verdad Saliendo a la bici Que luego son diez kilómetros De trail Terrenito parecido Así que No me parece, pero estoy corriendo en su vida Y mira que soy un gordo, eh Así que La idea es Cero y un poquito otra vez suave Ya le hicimos series Ritmos muy buenos Sacamos un 10.000 a 3.56 Y Muy contento Ya no tanto por los ritmos punto De velocidad Sino Por los ritmos De recuperación Por cierto ya Nos hemos liberado un poco Uff, voy a bajar Nos hemos liberado un poco Y seguimos motivados Además Viendo el vídeo de mi compañero y amigo Juanma De que me he de cabal Es que no pude estar Entre otras Eh Joder Muy motivado para este año que entra, eh Muy, muy, muy motivado Así que vamos a ahorrar un poquito Que hemos quedado con Alex Y Este fin de guerra ¡Gracias! 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 Al final vamos a llegar tarde, verás Llevamos 5 minutos de la tarde Y nos quedan dos minutitos de bajada aún 100 positivas, sí Fócil, va el primer kilómetro Fresco, como dice Juanma Madre mía Lo bueno es que hemos ganado mucha potencia Es increíble A los ritmos que vamos ya suave Pesando siempre lo mismo, 83 kilos Y... Bueno, como veis Circuito ya no es rodador, eh Ya estamos con Alex Y segunda subida del día, eh Madre mía Yo me he raspado todo el hombro Putas ramas No hablemos de raspa, chaval Que tengas una marca guapa No sé si se aprecia, pero me caí como un pescado Ale, ¿recupera el formentero o no? No, por aquí Si es por ahí, luego por arriba No, por aquí 4 ruiditas de 100 km cada uno, llevamos 6 km con 400 positivos, estamos descansando un poquito, mira, el marco un plato tío, tiene que nadar en verdad, mira, os voy a explicar, punto vas a toda la isla, San José, ahí detrás se ve mucho por esta esvedrada, la isla del bosque, Conejera, la ermita San Antonio, aquí tenemos por el otro lado mi casa, Camp Nonó, y si miramos para acá, vemos las antenas, allí a lo fondo, vemos antena de San Lorenzo, eh, día espectacular tío, el marco es un plato tío, para bañarse eh. E aí E aí Gracias.